¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios, nadie como María ¿Cómo están hermanos y hermanas? Un saludo en el Señor, fraterno desde aquí Y el día de hoy vamos a meditar el Evangelio Para ello vamos a hacer una oración Antes para poder empezar Por eso nos encomendamos y nos ponemos en su presencia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo Para que nos dé aquellos dones necesarios Para poder entender su palabra, la palabra del Señor Por eso pedimos Que el Espíritu Santo de Dios venga a este lugar A tu casa, a tu hogar Y llene de su presencia a tu persona De sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios Aquellos dones necesarios que necesitas Por eso le decimos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Amén En ese estado en el que nos encontramos En el estado de presencia del Señor Vamos a escuchar ahora el Evangelio Lectura del Evangelio según San Mateo Por aquel entonces un sábado En que Jesús cruzaba por los sembrados Sus discípulos sintieron hambre Y se pusieron a arrancar espinas y a comerlas Al verlo los fariseos le dijeron Mira tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado Pero él les respondió ¿No habéis leído lo que hizo David Cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia Que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros Sino sólo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado Los sacerdotes en el templo quebrantaban el sábado Sin incurrir en culpa? Pues yo os digo Que hay aquí algo mayor que el templo Si hubieseis comprendido lo que significa Misericordia quiero Que no sacrificio No condenaríais a los que no han incurrido en culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos Esta reflexión Esta meditación del Evangelio Nos da o nos muestra Una actitud de los fariseos que es constante O sea que es recurrente Hablamos de la ley de Moisés En varios pasajes de la Biblia Que hemos ido escuchando ya en este tiempo Inclusive muchos años antes también Vemos que los fariseos siempre Increpan a Jesús Utilizando este método Este medio Que es la ley Oye si la ley de Moisés Decía la ley del sábado Que en este caso lo estamos escuchando Y es verdad O sea el Antiguo Testamento Se regía generalmente Por la ley de Moisés Desde ese momento En adelante Y hasta la época en que vino Jesús Todavía se mantenían O cultivaban Esa ley Por lo tanto Los fariseos Lo inqueparon a Jesús Dice ¿no? El texto bíblico Y esta ley del sábado ¿Qué significaba? Pues significaba Que el sábado Para los israelitas ¿no? No había Forma De poder trabajar Es decir Prácticamente no teníamos Que no tenían que trabajar Ni hacer nada Con respecto A sus labores Cotidianas Debido a que El sábado Era dedicado Para el descanso ¿no? Para el descanso Y sobre todo Para Poder gozar De las creaciones De Dios Es lo que decía Esta ley Entonces Estos fariseos Vieron de que Sus Que los discípulos De Jesús Estaban arrancando Las espigas En día del sábado ¿No? Y este Y ello Hizo de que Estos fariseos Como que se Ofuscaran Diciendo Pero ¿Cómo es posible Jesús Que tú permitas Eso? Tú que Sabes y dominas Bien de las De la De la palabra De Dios ¿No? Y tú estás Permitiendo que Tus discípulos Coman en día del sábado Cuando no está Cuando es ilícito Les dice ¿No? Sin embargo Jesús Con mucha seguridad Con mucha autoridad Como lo hemos escuchado En el evangelio Le responde ¿No? Recordemos que Él es el hijo de Dios Y él conoce Todo Conoce la ley De Moisés Conoce Todos los textos Bíblicos Conoce Todo el mensaje Que le debía transmitir Entonces Es más Sabemos muy bien Que él ya sabía Lo que le iban a decir Pero Él Con mucha firmeza Y seguridad Les dice ¿No? Les dice Varios ejemplos Les da varios ejemplos Con respecto a lo que Los personajes Del antiguo testamento Hicieron ¿No? En día del sábado También ¿No? Pero hay una parte En la cual del evangelio Que me agrada también Y que también Es sinónimo De poder Este Reflexionar En la parte Final Que dice El hijo del hombre Es el señor Del sábado Con mucha firmeza Y autoridad Y sobre todo Con mucho amor Y caridad Jesús le responde Eso a los orígenes ¿No? El hijo del hombre Es señor Del sábado ¿Qué nos da a entender Esta parte? ¿Qué nos da a entender Esta pequeña frase? Que de verdad Al ser pequeña Pero es grande En Bastante en el mensaje En primera instancia Hermanos y hermanas Jesús nos dice Como hijo de Dios Es el dueño De nuestra vida ¿No? Él nos dice Que es el dueño De nuestra vida Al ser el señor Del sábado Nos transmite eso Además ¿Qué? Jesús nos dice Que podamos cumplir O que él desea Que nosotros Cumplamos ¿No? La ley Sin dejar de lado La caridad Cumplamos esta ley La ley no es mal ¿Listo? La ley no es mal Bueno, hay que entenderlo Por ahí Que si se vean Las leyes ¿No? Como hay en nuestra Actualidad En nuestra coyuntura social Ahora que estamos Viviendo esta Esta pandemia Este aislamiento Que ahora ya Nos está dando Como tal Pero Hay una ley ¿No? La cual no es mala Sino que Es lamentable Cuando la ley Se transgrede Cuando la ley Es mal usada Mal utilizada O tal vez Mal interpretada Por nosotros Por los hombres De tal es así De que Al ser mal interpretada Una ley Se puede convertir Como una especie De grillete Que te ata Te ata Totalmente ¿No? A nuestra Para nuestra vida ¿No? Por eso es que Las leyes Se dieron en su momento En esa época Para interpretarla Para usarla Adecuadamente Porque el pueblo Vivía ciertas Este Falencias En ese momento Pero Jesús Viene No a Más que A cambiar La ley A poder Perfeccionar Esa ley ¿No? Entonces Eso es lo que Hay que tratar De entender Con este mensaje Jesús Dice ¿No? El hijo Del hombre Es el dueño Del saba Es el señor Del saba ¿No? Entonces Dale Entonces La ley Como les estaba Mencionando No es mala Sino que Hay que tratar De que esta ley Siempre esté Al servicio Del hombre Y no al revés No No que Nosotros Estemos al servicio De la ley ¿Sí? Bien Entonces También nos da A entender De que no debemos Nosotros descuidar Una parte de la ley Pero también A la vez No podemos Descuidar a los demás ¿No? A los que necesitan ¿No? A los que están Desvalidos A los que A los que están Este Olvidados Tenemos que Practicar Obedecer La ley Y practicar La caridad ¿No? También Se menciona Una frase Muy Bonita Muy hermosa Que de repente En otros textos Bíblicos Lo hemos Escuchado Lo hemos visto Que se refiere A que Si hubieran Entendido Misericordia Quiero Y no sacrificio Es una frase Que ya se ha Utilizado En otros En otros evangelios En otros pasajes Bíblicos Y Viene la pregunta ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que practiquemos Solamente La misericordia Y nos olvidemos De los sacrificios Los sacrificios Serán malos ¿No? Entonces En primera instancia Hay que entender Que los sacrificios No son malos ¿No? Por ahí Los sacrificios Lo hacemos Todos los días Para conseguir el pan Y llevarlo A nuestra casa ¿No? En el trabajo Diario Y todo lo demás Pero lo que Jesús Quería decir Es que Estos sacrificios Que nosotros Hacemos Que vienen a ser O vamos a llamarlo Sacrificios Exteriores Tienen que ser Tal y cual El reflejo De los sacrificios Espirituales Que hacemos ¿No? Te voy a explicar Con un Con un fundamento Este Del catecismo Según el catecismo De la iglesia católica En el numeral 2099 Nos dice Que es justo Ofrecer a Dios Los sacrificios En señal De adoración Ojo De gratitud De súplica Y de comunión ¿No? Y según San Agustín También nos dice ¿No? Toda acción Realizada Para unirse A Dios En la santa comunión Y poder ser Bienaventurado Es un verdadero sacrificio Entonces Los sacrificios No son malos Nos dice El catecismo De la iglesia católica Entonces Hay sacrificios Que repetimos Por adoración Para pedir beneficios En reparación Por los pecados Que a veces Lo hacemos En el santo rosario Y por los beneficios Recibidos También ¿No? Entonces Jesús nos dice eso Nos dice Él justamente Nos da ese mensaje Como Para recordar Que Él se sacrificó Por nosotros Por amor ¿No? Y ese Ese sacrificio Por amor Nos hace Que nos Veamos Por el camino De la salvación De nosotros La salvación Del hombre Entonces El sacrificio Que hizo Jesús Es un sacrificio Perfecto ¿Ok? Un sacrificio En la cual Se donó Se entregó Porque esa es La verdadera razón Por la cual Se entregó En la cruz ¿No? Se donó Por nosotros Se donó Por nosotros Se entregó Por nosotros ¿No? La cual es un sacrificio Debemos ir imitándolo ¿No? Debemos estar con Él Por eso es que En la santa misa Recordamos Conmemoramos El sacrificio De Jesús ¿Bien? Entonces En conclusión Jesús quiere eso Quiere que nosotros Practiquemos La misericordia Ojo Como Él nos ha enseñado Y nos seguirá enseñando Porque en varios pasajes bíblicos Habla también De la misericordia ¿Listo? Y Pero sin dejar de lado Disculpen Pero dejar sin dejar de lado Sin dejar de lado El amor al prójimo ¿No? O sea Sin dejar de lado La caridad De nada sirve Hacer tantos sacrificios Si yo Me olvido de mi hermano Me olvido del prójimo No obedezco Las leyes Las normas Hago lo que yo quiero Entonces Todo este Todo este mensaje Toda esta frase Que Jesús repite Simplemente Porque desea Que nosotros Estemos junto con Él Y que hagamos las cosas Por amor Al prójimo Por caridad Esa misericordia Debe nacer De nosotros Tal y cual Como el Padre Es misericordioso Por nosotros Recuerden La parábola Del hijo pródigo O del Padre misericordioso Y ahí pueden Entender un poco más De lo que es La misericordia También Entonces Eso Jesús Nos deja Nos deja Este mensaje Ahora vamos a pasar A poder orar Un ratito En comunión con Él Y déjale ahí En el lugar Donde estás Clama la voz Del Señor Y dile Señor Jesús Misericordia Quiero Y no sacrificios Ayúdame a ser Esa persona Esa hermano Que cultive la caridad Que ayude A los demás Que no nos olvidemos De Él Así como tú No te olvidas No te olvidaste De tus discípulos Cuando tuvieron hambre Y tampoco te olvidas De nosotros Ayúdanos a entender A cómo debemos Practicar la misericordia Tal y cual Como tú nos enseñaste Te damos gracias Jesús Por este espacio Por este momento De poder reflexionar Tu palabra Tan hermosa Que día a día Es el alimento espiritual De nuestras almas Que nuestras prácticas Que nuestros sacrificios Exteriores Sean el reflejo Del sacrificio espiritual Que tenemos Día a día Por ello que vamos a Hacer esta oración En señal De adoración De amor De agradecimiento Por todo aquello Que nos das Y nos has dado también Y nos seguirás dando Como esa entrega Perfecta En la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Nos vemos hermanos Y después de Dios Nadie como María